Chicos, acompáñadme a echar un ojo a la tienda del día de hoy Por fin, después de un año de espera, tenemos en la tienda el lote de TheGrefg El último lote confirmado de la serie ídolos y menudo ídolo que ha tocado esta vez Porque nos toca nuestro panardo, panardovich Davidson Como yo prometí, como dije, había un sorteo activo de 25 skins El cual ya ha finalizado y ya que me habéis acompañado desde que empezó Hasta que haya terminado, vais a ver los ganadores en este vídeo A ver si hay suerte y alguno de los que estéis viendo el vídeo, sois vosotros Esto es muy sencillo, abro la página y vamos a ver que tal ¡No winners! Explota todo el ordenador, te imaginas Hay 60.806 personas con potencial de ganar, perfecto 28%, 35% para ver que se lleva una skin, un lote de TheGrefg totalmente free Y aquí tenemos gente, los 25 ganadores de la skin, bueno del lote de TheGrefg Tenemos ganadores de Colombia, del Salvador, de Venezuela, de Ecuador, de México, de Colombia, de España Por fin, madre mía ¡Qué de latinoamericanos! ¡El sorteo que benefició a Latinoamérica! ¡Qué co... Mi más sincera enhorabuena a todos los que estáis por aquí Gracias por confiar, os contactaré al mail, ¿vale? Que habéis puesto cada uno, por favor Estad atentos porque es la única manera que tengo de contactar con vosotros A no ser que, no sé, haga una investigación sobre vuestro p*** nombre y apellido que me hayáis puesto Que os enviaré directamente, bueno, primero un mail de contacto Y si me respondéis os enviaré los pavos como me lo pidáis Así que, un besazo a todos, muchas gracias por participar Y empieza el videjito de hoy Sí, tú, el que me está mirando a los ojos, sí, mírame bien Le vas a pegar me gusta a este vídeo Te voy a tener que pegar yo 77 balazos con este puto fusil táctico que me he encontrado aquí de remote, tío Y Agustín, ¿qué nos tienes preparado como bomba de diversión el día de hoy? A ver, sorpréndenos Hoy, chicos, nos toca hacernos amigos de mi némesis La verdad, nunca jamás pensé que diría algo así, ¿no? Pero, bueno, sí, hoy toca hacerme un poquito amigo O intentar cuajar, encuadrar con los bots de la unidad IO Que no sé por qué se llaman así, o unidad 10, o como c*** se llame Los bots, a lo cual yo, o sea, es la IA, la inteligencia artificial a la cual más miedo le he tenido yo en mi vida He jugado al Slenderman, ¿vale? El último que salió con los mejores gráficos y me venía el Slenderman a asustarme y a mí me daba igual Estos bots dan miedo real Pero, bueno, como habéis visto en el título y en la miniatura Y es que hoy vengo aquí a enseñaros, literalmente, una de las mejores armas de Fortnite Battle Royale Temporada 5 Y la manera de obtenerla es muy curiosa Porque no podemos hacerlo de otra manera que matando a los bots Sí, estoy hablando del fusil táctico de Fortnite Un fusil que verdaderamente funciona muy bien en la categoría azul Pero que muy poca peña ha probado Y con muy poca peña yo, personalmente, no he visto a nadie A coger un fusil táctico de estos Llevarlo a un NPC de mejora Y mejorarlo a la categoría legendaria Es decir, ir en la partida con un fusil táctico legendario ¿Dificultad de obtención? Pues bueno, lo que se nos complica es matar a los 3 bots que no aparecen Yo os digo, esto no lo ha hecho casi nadie Y por ello viene el tío Gustav aquí A lograrlo y a enseñaros Cómo esta arma mete que da gusto Y eso nos será de gran ayuda Acompáñame A ver, ¿dónde podemos landear? Yo personalmente prefiero landear aquí, ¿vale? Aquí, donde acabo de marcar Porque aquí 100% hay un spawn de bots Lo que pasa es que yo me he enterado ahora Y no va en coña, me he enterado hoy Que los bots no aparecen siempre O sea, si en una partida a lo mejor aparecen 4 o 5 hileras de bots Puede aparecer desde esas 4 o 5 Te puede aparecer una ahí en parque placentero Otra al lado del mercado Otra no sé qué, no sé cuánto, no sé qué Y a lo mejor cumple las 5 de aforo máximo de bots Y no te aparece otro bot ahí donde tú vas justo, ¿sabes? Como random, pero sí Aquí hay un spawn de bots Tan queráis o no No voy a ir exactamente allí porque sería morir Pero supuestamente si yo landeo aquí y voy acercándome Spawnean bots La verdad, no os preocupéis por mí Que lo conseguiremos Oh my god Vale, esta partida tenemos que llevarla, vamos Hasta el final te lo digo yo, ¿eh? Porque acabo de conseguir una escopeta Muy tocha sin usar oro Yo con tener un poco de escudo Os lo prometo que me voy directamente a buscar los bots, ¿eh? Que los necesito instapaz A ver, granjero asesino Me das contratete Déjamelo que quiero ver a quién tengo que matar Ratchetless En acantilado arenoso Quédate, quédate allí de vacaciones, colega Vale, aquí aparecen bots De hecho hay un cofre al lado A que no me van a aparecer esta vez Solamente por lo que viene siendo ser Tactar mis bolas Gente, parece ser Que no nos ha aparecido el día de hoy Puedo coger un cofre especial Sin ningún tipo de problema Porque no me ha aparecido Le digo Le digo ¡Claro! Ay, me aparecen justo ahora Vale, tengo aquí los bots Esto parece algo sencillo Pero os lo prometo que me pongo muy nervioso Vale Ay, por favor, primer bot fuera Perfecto Guarida aquí Otra guarida aquí Fuera Y ya está Lo mando por una o más Perfecto Esto es lo que necesitamos de los bots El día de hoy, chicos Su grandiosa arma Agustín, ¿por qué? Si es un arma que no sirve para nada Pues yo voy a hacer que sirva ¡Vamos, taxi! ¿Qué te crees? Bueno, este taxi, ya lo sabéis Lo he robado de Mario Estamos yendo a mejorar esta arma A categoría legendaria Peña Hoy vamos a jugar con el fusil ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Una llama! ¡Todo de felicidad! Me acaban de dar Seis splashes en una llama Y 17,7% de posibilidades De que yo ahora mismo Llegue aquí A mejorar este arma Y me diga el bot No se puede mejorar ¿Qué haces aquí? Ahora me estoy poniendo incluso nervioso ¿Se ve con torrón? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Aaah! Que llevo ahora mismo Estas armas legendarias ¿Alguna vez habéis visto Estas armas legendarias? Márcamelo ¿Ok? ¿Ok? Una bombardera que se llama Joey Montana Y le están disparando Señores, probamos el arma Por primera vez ¡Uuuh! ¡Uuh! A ver, he fallado unas balas Al final, pero las he fallado yo O sea, me meto ya a mi El error Las primeras balas Que sí que han entrado Pero frescas, ¿eh? ¿Cómo quita esto? A ver No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Uuuh! ¿Qué es esta arma? ¿Qué es esta arma? ¡No tiene bloom! Todo depende de tu precisión A ver si ahora voy a pasar Mis partidas de modo arena En coger a esta Y llevarla al legendario Doble 16 A ver Es que lo único malo que le veo Es el daño Pero también te digo Si le pusieses más daño A esa arma Seguramente se cargaría en el juego Entonces es un poco raro, ¿no? A ver A ver A ver Señor Señor Quierete un poco Mira Mira la zona Señor 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 Pero si es que no debería Ni haberme disparado Señor Señor Y ahora lo traí 28 en la cabeza Esto solo tira Sin disparar con esto Aleatoriamente Que solo quita Tiro en la cabeza Tío ¡Ay de verdad! No voy a parar de gritar Mira King Ronaldo Free kill, bro Free kill No sé quién era Si el primero o el segundo Espero que fuese el segundo Otro tira en la cabecita Ya, 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 ya Pero que hace Esta pinche locura Vergosa, wey Vámonos para zona Porque encima Las curas que llevamos Son bastante mínimas Oye Este es pusil de asalto Porque lo he descubierto yo ahora A ver Pero si es que si está legendario Ok Pero si lo quitas la legendaria Ah, lo mejor es más raro, eh Yo estoy 16 22 Encima le entra una bala Porque como un minisuso ¿Vamos? ¿Le entra otra? ¡Toloco! 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 Atentos, eh Sorpresitas, chavales Nuevo enemigo ¡Perfecto! Segundito que me piro Me voy a matar ¡Ay! Bueno, señores Creo que esta partida Está totalmente perdida La primera partida del día Que tengo que encontrar Era una broma, chavales ¿Cómo que está perdida? Simplemente he utilizado Esa cama elástica Como arma de destrucción masiva Es una cama elástica Que poca gente conoce Es una cama elástica Que se pone Para confundir a los enemigos Ellos se creen Que estoy huyendo No, pero lo que yo he hecho ahí Ha sido He tirado una bomba De veneno invisible Que ni yo mismo puedo ver Y me he ido Y por eso Doble kill Y acabamos ¿Con cuántas kills? ¡Con siete! ¡Increíble! Una bala Otra bala ¿Se han dado doble no-scope? No, no, no ¿Se han dado no-scope? El mili este ¿Con el sniper al del fondo? ¿Con el sniper al lado no-scope? ¿El otro la ha matado Antes de que le llegase la bala? Ah, vale Ya sé que era lo que No estaba anotando yo aquí En el ojete Ya sé que es lo que era Una flor Un trébol Un trébol de 726 hojas ¿Pero qué? ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Prrr